Esta canción ha sido dirigida para aquellas personas que han sido víctimas de una bala sin rumbo Este es su servidor, el pequeño gigante, reflexionando y trayendo un mensaje más de esperanza Con Sorita en el nombre de Jesucristo Otra bala perdida, a mi inocente le quita la vida Otra bala perdida, a mi inocente le quita la vida Otra bala perdida, a mi inocente le quita la vida Otra bala perdida, a otro inocente le quita la vida Oye, sigue de luto mi tierra borincana Y en la silencia ya se escuchan las campanas Preparo mi ropa, saco mi gavana Pues hoy voy a velarla hasta por la mañana La guerra sigue y otra bala se desvía Agarra a un inocente que a nadie nada le debía No era un maleante ni un delincuente Solamente víctima de estar presente No importa si eres mujer u hombre Las balas no respetan, no tienen nombre Entrar por tu cabeza es su respuesta Tú puedes estar parado o sentado en una mesa La cosa es triste y se pone más dura Son los de Quise con chispero en la cintura Conocen el sexo y la aventura Pero no saben nada de nuestra cultura Hasta Dios lo hemos sacado de la escuela ¿Qué tú esperas? Sembraste uva, no recojas peras Lo que tú siembras es lo que cosechas Antes tiraban piedras, ahora rifles y escopetas Otra bala perdía A un inocente le quita la vida Otra bala perdía A un inocente le quita la vida Otra bala perdía A un inocente le quita la vida Otra bala perdía A otro inocente le quita la vida Las fiestas siguen, jóvenes se mueren El que no carga libros carga una nueve Nadie se mueve, todo se paraliza Yo doblo mi rodilla por mi gente de Loíza Vamos a unirnos, no a destruirnos Saquemos del barrio lo que es maligno Digan lo que digan, sentimos lo mismo Pero hay que volver al compañerismo Culpar a alguien, eso no es mi estilo Si tú no sabes, yo soy el liro De Jesucristo ejecutivo Por eso soluciones es lo que yo tiro Me ha dado amor y un poquito de sabor Para ayudar a mi gente con este dolor Me da el calor de mi gente trigueña Del color que tú seas Nuestra sangre puertorriqueña Hago un llamado a todos los raperos Que tienen influencia en Puerto Rico entero Vamos a olvidarnos de la fama y el dinero Y a Puerto Rico pongamos primero Otra bala perdida A un inocente le quita la vida Otra bala perdida Otra bala perdida A otro inocente le quita la vida Dios mío, yo vengo delante de tu presencia en esta hora Y yo hago un clamor en esta hora Y por la condición en que nosotros vivimos Pero yo también quiero Quiero que tú pongas tu mano sobre mi pueblo de Puerto Rico Yo quiero que tú entres a cada vecindario A cada pueblo A cada comunidad Y que tú comiences a arrancar todo lo que no es de nuestra isla Y pongas otra vez el amor, el compañerismo Y todos los frutos del espíritu Dios mío, yo te pido que tú sanes Aquellos que están llorando A cada madre A cada padre A cada amigo Y a cada hermano Yo creo que tú puedes hacerlo En el nombre poderoso de tu hijo amado Yo te doy gracias en esta hora Este es un servidor Que los quiere con todo el corazón Leropito